La misma que teníamos de pequeños. Pero no pasa nada porque es esta cosa de que de repente llamabas por teléfono cuando eras adolescente y te reías siempre. Entonces vamos a hacer una cosa que nos hemos enterado al menos parte del equipo que dicen algunos guionistas, aseguran que si llamas a un telechino y le haces un pedido lo suficientemente grande aunque le pidas otras cosas que no tengan que ver con su tienda te las trae. Si por ejemplo... ¿Cómo de grande el pedido? Tú inventa. Vamos a llamar... Aquí hay 60 personas, tú pide lo que quieras que nos lo comemos. A ver, un momento... Te paga Pablo. Vamos a hacer un extra y lo vas a pagar tú, poliviota. Oye, no era broma. A ver, ¿tú quieres llamar a la telechina a pedir cosas? No, yo pagaré el pedido que haga él. Se lo pagaremos al final, pero por favor no pidas para 60. Vamos a pedir una cosa discretita. Porque no nos van a creer. Para 5 o para 6. Una cosa que ya hay que presentar. Cuidado. ¡Chist, chist, chist! Voy a almendrado para mí. Vamos a llamar en este momento. Venga, que subí a la casa. Subir el volumen. Han cerrado. Han cerrado hoy. Un chino cerrado es imposible, hombre. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, me quería encargar menú para 6 personas. ¿Me puede dar un teléfono, por favor? Sí, el 609... 609... 31... 31... 11... 11... ¿La calle? La calle es la calle Alcalá. 518. 518. ¿Está al lado, no? Sí, sí, está cerca. Alcalá... 518. Eso es. ¿Qué planta es? La primera planta B. Puerta B. Primera B. Sí. Pero... Entonces, ¿tonga su B en primera planta? Pregunta a alguien. Sí, sí, en la primera planta, en el B, pregunte por Luis. ¿Por Luis? Luis. Vale. Sí, perdóneme. Dime. Es que le quiero pedir un favor. Es que resulta que yo tengo... Estoy con una lesión en la pierna. Y entonces van a venir a cenar 5 personas a casa. Yo quería saber si ustedes pueden hacerme el favor de camino a que me traigan la comida a pasar por una farmacia. ¿Pueden hacerme ese favor? Me ha dicho comida y que no ha oído bien. Dime. Si puede pasar... Es que yo tengo una pierna rota y no me puedo mover. Sí. Entonces, quería saber si puede usted pasar por una farmacia de camino la persona que me traiga la comida. Yo le daría una propina si puede pasar por una farmacia. La farmacia por aquí salga no está abierta. No está abierta. Yo conozco una... Yo le daría la dirección en la calle Alcalá 90 que está abierta a las 24 horas. Usted me podría hacer eso. Claro, es que 90 nosotros ahí no lo llevamos porque 90 es pasar de venda, ¿sabes? Un poco lejos. Yo le daría una... No, es que no puede eso. Es que no hay gente para ir ahí. Es que estoy malito con la pierna y yo necesitaba unos preservativos. Pero ahí no puede. No, no, no puede ser. Pero en el OpenCore, en el OpenCore que se pasen. OpenCore tengo enfrente uno. Ah, el OpenCore, ¿y usted me podría hacer el favor en el OpenCore? ¿OpenCore de qué? Yo necesitaba preservativos. ¿De qué? Preservativos. A ver, ¿me puede ser él? Preservativos normales. Una caja... Son dos cajas. Para PXL. Piden una XL para mí. No, me lo letra la letra y luego yo voy ahí. P-R-E. R-E. S-E-R. S-E-R. V-A. V-A. T-I. T-I. V-A. V-O-S. V-O-S. Eso es. Reservativo. Eso es. Vale. Eso es. Entonces, es una caja normal... Sí. ...y otra, por favor, con sabor a fresa. ¿Sabor a fresa? Sabor a fresa. Y si puede, apunte esto que le voy a decir. Y ya es esto que le pido. Muy amable, yo le daré una propina. Gracias. Vale, no pasa nada. Esto es una caja de fresa, sabor, ¿no? Una caja de sabor a fresa y otra normal. Otra normal. Y luego, por favor, supositorios de glicerina Robi. Que estoy un poco estreñido. ¿De qué? Ponga usted R-O... R-O. V-I-N. ¿Y N? Supositorio. Yo le deletreo. S-U. S-U. P-O. B-O. P-P. P. O. O. S-I. S-I. T-O. T-O. R-I. R-I. O-S. O-S. Me lo dice, a ver si lo ha apuntado bien. A ver, lo vía, me ha dicho. Robi. Robi. Robi supositorios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo le agradezco muchísimo, muchísimo. La comida, la cena. Y la cena, menú para cinco, menú para cinco personas. ¿Para seis o para cinco? Para seis, para seis, perdón. ¿Cómo seis? Para seis con postre y dos botellas de vino. Ah. Dos botellas de vino. Y si puede usted, perdónenme, que la molesto por última vez, en el open core... En el open core, un traje de sevillana. ¿Cómo? Un vestido de sevillana. Pero que creo que... ¿Un vestido de sevillana? Vestido de sevillana. Ah. Perdón, ¿estáis viendo la tele? ¿Eh? Oigo Pablo Motos. Oigo Pablo Motos. ¿De qué? ¿Están viendo la tele? No. ¿Película china, no? Te conocen hasta en China. Conoce, ¿no? Bueno, quiero... Bueno. Oye, no, no nos cuelgues porque te queremos hacer un regalo. Te estamos llamando en directo desde El Hormiguero. Y os queremos hacer un regalo y os queremos pagar al menos el pedido que ha hecho para seis personas. Gracias. Bueno. Olvídese de los condones. Bueno, yo no os dirá, luego hay una comida, ¿eh? Sí, sí, la comida sí. No cuelgues que ahora te van a... Como Pablo Motos. Acaba de venir mi marido. Que se ponga tu marido un momento. Vale, un momento. No, no, no puedo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? John. John. Un hombre muy famoso. Muy famoso, sí. ¿Usted quién eres? Creo que lo sabes. ¿Estáis Pablo Motos? Tiene que ver cuánto pasa al restaurante a comer. Hace mucho que la venía. ¡Ja, ja, ja! ¡Está pillado! ¿Qué restaurante es? ¿Eh? ¿Qué restaurante es? ¿Al lado de tuyo? ¿Al lado del mío? El restaurante chino, Rafa. ¿Rafa? Rafa. Eso, Rafa, Rafa. Bueno, pues iremos... Iremos a verte, Rafa. Un aplauso para Rafa. ¡Rafa, Rafa! ¡Ah, Rafa! Eso es, Rafa. Bueno, como sea. Qué buena gente son los chinos, ¿eh? Qué buena y qué bien dicen lo de los supositorios. Lo has hecho extraordinario. Porque yo a mí me dicen que diga supositorio en chino sería incapaz. Eso es imposible. Levántate porque vamos a tener... No, no.